Hola amigos de Youtube mi nombre es JohanGamesTutorials y vengo a revelarles cosas raras de Metal Slug y no son ni uno de esos jodidos secretos que ustedes conocen así que preparense y vean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, yeah! Mission 3, Start! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. MISSION COMPLETE! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!